Levantando la mirada Empezamos a caminar Y despertar De este sueño Que quisieron Unos pocos apagar Y desterrar Para matar Soltando los viejos Anhelos De querer Conquistar Algo más Ahora vive sintiendo El momento Y sabiendo Que a la vez Ya no hay más Ya no hay más Ya no es rojo Ni celeste Marca el fuego Este compás No se oprime Canta al verte Invitándote A bailar Y volar Y cantar Y amar Cantemos uniendo Soltando los sueños Sumemos donde hay libertad No duermas Manténete atento Que algo nuevo está por llegar Y llegará Y llegará Para quedar Y quedará Y va a quedar Y quedará Y quedará Y quedará Y quedará Gracias.